Entiendo Entiendo que ya no hablemos desde hace tiempo Entiendo que mis lugares son solo eso Entiendo que no te llego temprano al corazón Escucha Que si es que te llamo no es para incomodarte Escucha que no te quiero igualito que antes Entiende que yo también me he lavado el corazón Pero es que no basta con entenderte tanto Yo fui lo que tu querías tuve mi espacio Por eso abre bien los ojos para encontrarme Yo puedo ser buen amigo como era antes Es que cuando yo te tuve te quise tanto Por eso es que mi cariño ha quedado intacto Y me fui tratando Y ya por eso puse algo Me fui despacio Y pude haberme regresado Y me fui perdiendo Lo aprendido es lo ganado Me fui creyendo 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 Por eso es que mi cariño Por eso es que mi cariño Por eso es que mi cariño ha quedado intacto Y me fui tratando Están mal gritando Y ya por eso puse algo Me fui creyendo 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 Ya fui creyendo Que tú me estabas esperando